C, A, O y E dice circuncentro y excentro relativo a C de un triángulo ABC si me dice que la medida del ángulo ABC es el doble la medida del ángulo A, E, O bueno, calcule la medida del ángulo ABC, lo que nos está diciendo el problema bueno, vamos poniendo por acá lo siguiente listo, yo tengo, nos dice el circuncentro y nos hablan del excentro bueno, el circuncentro nosotros lo podemos trabajar con un triángulo inscrito en una circunferencia como lo vamos a hacer por acá listo, bueno, en este caso vamos a tratar así por el otro lado de la misma manera listo, ahí está y vamos a ir colocando de manera estratégica nuestros vértices ahí está listo obviamente, como te darás cuenta el circuncentro es la desintersección de las mediatrices o sea, tú puedes trazar por acá así tu mediatriz tu mediatriz y tu mediatriz y como toda mediatriz genera un ángulo de 90 grados en ese segmento y además me genera segmentos iguales, sí o no y eso justamente también lo aplicamos en una propiedad de la circunferencia por eso vemos que el triángulo viene a estar inscrita en una circunferencia lo estoy poniendo así no más sencillo como para que se entienda por qué lo hago en una circunferencia muy bien, ¿qué más? este... y el excentro relativo al lado E ya, por acá le vamos a poner el E listo, ahí está tenemos por acá así y tenemos por acá así, ¿no? ya, pues en este caso te darás cuenta que este de acá M por acá le voy a poner M, ¿no? porque viene a ser el excentro del triángulo ABC ahí está y por acá le voy a poner N y por acá le voy a poner N, ¿no? ya está ¿qué más tenemos por acá? nos dice que ABC dice que es el doble de AEO AEO bueno vamos poniendo por acá así AEO, ¿no? o sea que este de acá le vamos a poner 2 alfa y por acá le vamos a poner alfa así muy bien, ¿qué más? bueno, como todo circuncentro, muchachón como todo circuncentro nosotros podemos trazar los segmentos que van desde, obviamente, el centro de la circunferencia que sería, por la descripción que ya acabamos de decir inicialmente hacia los vértices que vienen a ser iguales, ¿no? estos son iguales, por si acaso porque estaríamos hablando del radio de la circunferencia bueno, por eso son iguales acá y se cumple, pues, de que si este es 2 alfa este viene a ser 4 alfa, ¿no? por su arco y este sería el ángulo central que vendría a ser, ¿cuánto? 4 alfa, ¿sí o no? muy bien ¿qué más tendríamos ver por acá, muchachones? muy bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno, son datos bastante interesantísimos ahora como dato importante siendo este de acá el excentro se sabe por propiedad de que el excentro vendría a ser 90 ¿no? 90 menos la mitad de su ángulo opuesto justamente a este ángulo y la mitad viene a ser alfa ahí está vendría a ser 90 menos alfa ahora bien en este triángulo como viene a ser isósceles ¿no? yo ya tengo 4 alfa ¿cuánto me falta para completar la suma de los 180? 180 menos 4 alfa pero como es isósceles y estos son iguales sería 90 menos 2 alfa y por acá sería 90 menos 2 alfa ¿listo? ya está hasta ahí estamos bien ¿estamos bien? listo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? hasta ahí estamos bien ¿no? ¿no? ahí está estamos bien ¿listo? fíjense bien ahí cómo nos estaría quedando ¿no? ya todo este de acá como estamos viendo viene a ser 90 menos alfa pero como ya tengo alfa este tendría que valer completando ¿no? los 90 menos alfa sería 90 menos 2 alfa y creo yo que algo se ve por acá ¿no? mira el choque rebote ¿sí o no? ¿verdad? ahí está el choque rebote o sea que viene a ser un cuadrilátero inscriptible o sea que acá también por el choque rebote haríamos que el alfa tendría que valer este de acá ¿no? o sea que decimos que alfa es igual a 90 menos 2 alfa este pasa al otro lado lo cual me daría que mi alfa ¿cuánto valga? 30 pero el problema me pide el ángulo ABC o sea vendría a ser 2 alfa que al final ¿cuánto me queda? 60 ¿no? ahí está o sea que la respuesta del problema 18 viene a ser casita ¿no? ahí está esa sería entonces la respuesta del problema número 18 ¿no?